Cada 13 de octubre, la División Territorial de Catepec de Morelos celebra su cumpleaños. Este 2011 celebró 134 años y para conmemorarlo se realizó una ceremonia cívica en la Casa de Cultura a la que asistió el presidente municipal, Indalesio Ríos Velázquez, en compañía del vocal ejecutivo de la Comisión del Agua del Estado de México, Jesús Genaro Arroyo García. No se puede hablar de un municipio si no se habla de Catepec o de las municipalidades si no se habla de Catepec, pero también un referente como un municipio democrático que enaltece los valores de nuestra República. Estas razones y ninguna otra hacen que Catepec sea un lugar en donde su gente piensa en grande, trabaja en grande, se esfuerza en grande. Por eso Catepec es un municipio grande. En el marco de este evento, el presidente municipal de Catepec anunció su apoyo a la solicitud realizada por el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila Villegas, en la Cámara de Diputados, para que se incrementen los recursos federales destinados al Estado de México en el ejercicio fiscal 2012. El gobierno de Catepec impacta a todas las zonas metropolitanas del país. Hay mucha infraestructura que requerimos en nuestras franjas, en las zonas limítrofes. Todavía se requiere mucha infraestructura, por ejemplo, en materia vial, para tener una mejor conectividad con el Distrito Federal, con los municipios con los que tenemos colindencia. Eso, entre otros muchos temas, es lo que impactaría si es que se disminuye este fondo metropolitano. Por eso es que lo he señalado, nosotros nos sumamos a la propuesta del gobernador del Estado de México para que no se reduzcan. Al contrario, si lo que queremos es que se aumenten estas partidas. Ecatepec de Morelos es declarado como municipio por usos y costumbres a partir de 1877 y, al paso del tiempo, se ha convertido en la entidad con mayor población del Estado de México y de la República Mexicana, contando hasta el 2010 con más de 3 millones de habitantes. ¡Gracias!